Y nosotros, prácticamente familiar en el rubro, porque está también mi esposa, está mi hijo, y más de 20 años estamos en el rubro. Pero propietario de esta remisera, alrededor de 12, 13 años que vengo como propietario. Bueno, ¿cómo vienen trabajando? ¿Se puede decir que bien, más o menos? ¿Qué balance haces pasando ya la mitad del año? Sí, y digamos, con respecto a lo que pasó con la pandemia, que fue un parate, ahora arrancó un poco más, veníamos bastante bajo, pero gracias a Dios, bueno, arrancamos nuevamente, estamos trabajando a un 80% y creo que vamos a seguir avanzando porque vienen los días, a lo mejor de más colorcito, la gente se anima a salir un poco más, los domingos por ahí un poco, la gente también sale, y así, viste. Bueno, te consulto acerca de esta tarea porque debe ser un rubro que pasó por varias situaciones. ¿Cómo la mayoría, lo económico, el combustible no paró de aumentar? Ahora creo que se mantiene y no hablemos muy alto porque no sabemos, mirá, si no va a volver a pasar. Claro, no solamente combustible, aumentan los insumos, todo aumenta, mantener un coche es carísimo, los neumáticos se fueron muy arriba, todo, todo, y bueno, y nosotros las tarifas últimamente las aumentamos el 9 de julio e hicimos un balance en sí, viste, y bueno, realmente tuvimos que aumentar porque la situación se veía muy, muy, muy cabibaja, digamos, y bueno, tuvimos que aumentar. ¿La mínima qué incluye y cuánto vale? La mínima nosotros tenemos las 10 cuadras, 130 pesos. ¿Y tu gente ha tenido que dejar de trabajar? ¿Ha estado aislada? ¿Cómo venís con ese tema? ¿Te tocó transportar gente enferma? Mira, algunos muchachos dejaron de trabajar, pero están trabajando por sus propios medios, a mí me ha tocado dirigirme a otras localidades, a otras provincias, pero transportar gente enferma no, gente enferma no, pero a lo mejor otros por ahí sí, pero... O a lo mejor transportaste y no sabías. Puede ser, puede ser que haya pasado eso, pero en esa situación así tan delicada, ¿no? Claro, ustedes han tenido esa diferencia de separar el lado de conducir y acompañante con la parte de atrás, que es donde transportan justamente los pasajeros. Sí, últimamente casi la mayoría de los autos no tienen casi esa, digamos, esa separación, esa división, pero deben conducir con barbijo. A alguna gente, a algunos pasajeros le exigen, mándeme un chofer, pero que use barbijo. Y bueno, el auto, por supuesto, por ahí siempre que cumpla con los protocolos de desinfección y el chofer que esté con las normas adecuadas, viste, para esta situación. Bueno, hablamos de todo lo que tiene que ver justamente con la parte de salud y los insumos, pero también está la seguridad. ¿Están seguros hoy? ¿Se sienten seguros en esta actividad? Bueno, ¿seguros en qué aspecto? ¿Por la pandemia o qué? No, lo mencionamos por la inseguridad, la gente que roba y todo ese tipo de cuestiones. Y nosotros, hoy por hoy, en Crespo estamos bastante tranquilos, nos sentimos seguros. A lo mejor por ahí, al dirigirnos a otras localidades, podemos llegar a correr riesgo por lo que pasa, viste. Hay mucha inseguridad y bueno, nosotros estamos también al margen, no estamos al margen de eso. ¿Te gustaría hacer alguna otra reflexión sobre este tema o querés agregar algo más? Solamente con respecto a las tarifas que nosotros tuvimos que incrementar últimamente, creo que la gente ha llegado a entender y por la situación que pasamos, viste. Antes nosotros hacíamos un 100% de pasaje y ahora hacemos un 80%. Nos vivimos más o menos obligados a aumentar, pero por la situación de las cosas, viste, que están aumentando día a día, ni hablar de comestible y otras cosas. Todo aumenta. Todo aumenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!